Música Hey que onda aldeanos Bienvenidos a un nuevo video Música 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 Yo soy Juan Cacho y estoy de regreso en su canal favorito Ay perdón Aldea deportiva El día de hoy andamos navideños O feliz año nuevo No sé Estamos celebrando todo en un solo video Ya llevaba rato sin aparecer en el canal Pero era porque estaba ocupado en otros menesteres Ya saben intentando ser futbolista profesional Y elevando mi carta En FIFA Pero bueno estoy de vuelta Y también les recomiendo de una vez que se suscriban a mi canal Esteban Cacho En donde estamos subiendo contenido semanalmente Pero en fin ya que les decía Que es su feliz año, su feliz navidad Y que se le estén pasando increíblemente con su familia Hoy tenemos el último video del año Y estoy muy feliz porque va a ser acerca de un mexicano ¡Chingón! De quien hablo es fácil El que para mi y para muchos Ha tenido su mejor temporada en Europa Es tal vez el actual mejor jugador Mexicano En el viejo continente Así es Aunque les duela Mejor que el Chucky Mejor que Johan Vásquez Porque este mexicano Está teniendo un nivel Sorprendente Hablamos de un jugador que juega siempre con seguridad Está atento a las marcas Ayuda a la defensa Recupera muchos balones Y siempre defiende a sus compañeros Así es hermanos Hablamos de Edson El Machín Álvarez El 27 de octubre por cierto Renovó con el Ajax por otra temporada más O por otras cuatro temporadas más No tengo ni idea Pero eso significa que lo vamos a seguir viendo en Europa La liga holandesa fue el jugador con más pases completados Y el contención con mayores recuperaciones Todo un maldito MVP Además llegó el fútbol holandés valiendo 6 millones de dólares Y actualmente vale 17 millones de dólares También fue bastante criticado Porque llegó después de que un Ajax llegara muy cerca de la final de la Champions Estuviera a Frankie de Junque en esa posición Pero él poco a poco empezando desde la banca Se ha ganado su puesto y ahora es pieza crucial Incluso la Champions League fue el mejor jugador de su equipo Así que sin más vamos a reaccionar a los mejores momentos De esta gran temporada de Edson Álvarez En donde ya lo dije La rompió Ahí está El número 4 del Ajax que celebra parecido a Memphis De Paris Que tuvo un temporadón ya lo dijimos Y además siempre representando la bandera en lo alto Yo creo que es el actual mejor jugador de México en Europa Y bueno también en el fútbol mexicano Es el mejor jugador mexicano en este momento Incluso mejor que el Chucky para mí Además defiende con unas ganas Se aferra al balón Es un ejemplo de superación total Porque neta Se ganó muchas críticas después del Mundial de Rusia 2018 En vez de superarse se ganó un buen de críticas Vean esa Vean esa barrita en la línea Y contra el Borussia Dortmund de Haaland Dicen que ese fue uno de sus mejores partidos Que fue el jugador con más intercepciones De la base de grupos de la Champions o algo así A mí me gusta No es el Barridas Locas Pero se barre siempre que tiene la posibilidad Y lo hace Vean De forma excelente para bloquear el balón Ahí mi Edson Alvarez Peleando hasta el final Es aferrado Por eso le dicen el Machín Hay otra barrida No Ay ¿Qué quería hacer Ronaldinho? Va a ser Globito A veces también le quiere hacer a la gambeta Un gran defensor Además juega de medio de contención Pero también puede jugar de defensa central Pero a mí me gusta más adelante Porque se mete muy bien Bueno Buenos cabezazos Es que está alto también el tío O sea Tiene todo Empezó en las Islas de la América Para si alguien lo está conociendo por primera vez Aunque lo dudo Porque ya se ha hecho a sonar mucho en México Ahí contra 3 Ve 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 a Edson Alvarez Buena defensa Tiene cositas Que me hacen pensar En que puede ser muy bueno En un futuro Y puede dar un salto A un mejor equipo O sea Ahorita creo que le ayudó mucho Estar en el Ajax Porque la liga holandesa Es eso Como una liga Pre Para luego dar un salto A una mucho mejor Eso es lo que Tal vez le perjudicó A Diego Lainez En el Betis Y les digo O sea Edson Alvarez Empezó siendo banca En el Ajax Muchos decían Que no lo merecían Lo criticó Hasta una leyenda De ese club Que no recuerdo el nombre Pero dijo que Ese tipo de jugadores No debería de llegar ahí Que esos Deben crear en la cantera Se mueve muy bien Dentro del área Por cierto Pero lo criticaron Y él luchó Por hacerse el nombre Y ahorita es pieza clave En el Ajax Titular Y les digo Dio un partidazo Contra Mira ahí contra el Chelsea Pero dio un partidazo Contra el Borussia Dortmund En la Champions League En donde eliminaron Al Borussia Y además pasaron A la siguiente etapa De pase de grupos Cabe aclarar Que también Edson Álvarez Llegó como por hacer Un reemplazo De Frankie De Jong Que se acaba De ir al Barça Tiene muy buen Juego aéreo Pero pues eso Se veía venir Por su altura Y además Es muy rápido Muy rápido Intercepta De manera Impecable Es que cuando Piensan que siempre Piensan que siempre Son troncos Que nada más Saben despejar Que están precisamente Para defensor Pero este Ve ahí un globito Pero Edson Álvarez Tiene cositas Que lo hacen No ser un defensa Cualquiera Sino ser un Mediocampista Que se tira mucho Hacia el ataque De hecho Se fue siendo campeón En el América Y hasta notó En la final Ve ahí Ahí hasta Ruleta Saben Eso Es muy bueno Me gustaría Verlo algún día No sé Yo creo que tiene El suficiente nivel Para llegar a una Tipo Juventus Un Inter Creo que lo tiene Son características Diferentes a las Del Chucky Pero está siendo Más regular Mira si Héctor Herrera Llegó al Atlético De Madrid Edson Álvarez Tiene para hacerlo Y él De titular Además Es del estilo Más del estilo Del Cholo Porque él si defiende Muy bien Héctor Herrera Es un creativo Bastante lento Si es el barrio Que hace el Edson Se barrio Cada vez Que tiene la oportunidad Pero lo hace Impecable Hay un golecito Ahí aprovechando El rebote Muy buen juego Aéreo Ahí me recuerda A mi Rafita Márquez Que Rafa Márquez Por cierto Dijo que él estaba En capacidad Para ser su Sucesor Edson Álvarez Sucesor De Rafa Márquez Está muy difícil Yo no Yo no lo exageraría Tanto Pero Calidades Cualidades Tiene Y lo van a dar Y el gole Del mexicano Edson Álvarez Que pone al frente Ahí contra el Chelsea Les digo Uy Atajadón de quepa También tengo que decirlo Pero que bien Le pegó Edson Les digo que tiene buena pegada En la final Contra el Cruz Azul Si no estoy mal Metió uno de tres dedos Que Tú te quedas así ¿Qué pedo Edson? ¿De dónde eres Edson? Digo que contra el Borussia De un partidas Estás para grandes cosas Edson Para grandes cosas Y en fin amigos Muchas gracias por ver el video Díganme ¿Qué les pareció Este temporadón De Edson Álvarez? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que pueda llegar a lograr? ¿Creen que siga mejorando? ¿Creen que se caiga? ¿Qué va a pasar con el Machín? Miren Empezó en las Águilas del América Y muchos lo criticaban De que era un inflado De que llegó a Europa por eso De que Televisa Lo hacía crecer Pero yo creo que este año No se cansó De callar bocas Con todo y el mal rendimiento De la selección mexicana Él es uno de los pocos Que se salva Que siempre deja el sudor Las lágrimas El esfuerzo Y todo por la playera verde Edson es un gran jugador Y está para más Además Algunos me podrán llamar exagerado Pero en varios medios Lo comparan con Rafa Márquez Y aquí ustedes me dirán No vamos a estar No vamos a ver No es como Rafa Márquez O sea Él es como el mejor Después de vosachos Y bla 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 Amigos Yo sé que no va a haber nadie Que se pueda igualar A Rafa Márquez En mucho tiempo Pero incluso El Kaiser de Cataluña Rafa Ha hablado bien de Edson Dijo que es uno de sus gallos Para ser el próximo líder De la selección mexicana Y les voy a decir algo Estoy de acuerdo Creo que cada vez Tiene el carácter Y la madurez Para llegar a ser El capitán fijo Además Después de un complicado mundial En Rusia 2018 En donde incluso Se metió un gol Con la mano Creo que se ha visto Su crecimiento Exponencialmente Y está para grandes cosas Amigos No sé si para el Barça Pero puede fichar Para un equipo grande ¡Dámelo de regalo Santa! Bueno Santa ya pasó Porque este es el último video del año Entonces Los Reyes Rífense Que lo fiche el Manchester City Hashtag Exagerando como cacho En fin amigos Con esto me despido Déjenme sus comentarios A que jugador les gustaría Que reaccionáramos Mexicano Extranjero De donde quieran Hasta de putenis Me da igual Pero les agradezco Que bueno que se la pasen Este año por este canal Vamos por esos mil suscriptores En Aldea Deportiva Ya somos 10 mil en Instagram Y en Youtube En mi cuenta personal Estamos a llegar a los mil Entonces Los que se enamoren de mi aquí También suscríbanse allá Que estamos subiendo Noticias de cine Y de todo el mundo ¡Hasta la siguiente! Me voy a despedir como Loret O como ¿Cómo se llama? Joaquín López Doriga Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea Esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima ¡Gracias!